¿Hasta cuándo creerle a los políticos? Yo creo que el mensaje de octubre, donde la gente vota por María Corina Machado, que tendrá una gran responsabilidad y tiene que ver si la honra o no, eso lo va a decidir la historia dentro de un año, dentro de dos años, cuando sea. O sea, yo creo que hay un hay una enseñanza implícita en el 22 de octubre del año pasado, que es que la gente dice ya yo estoy cansada de que me estén encarrilando estos políticos de estos partidos de siempre que tienen 20 y pico de años echándome el cuento de que una negociación, de que este cuento, de que no sé qué, de que las maquinarias, de que la maquinaria de AD, de que la nueva política de Capriles con Primero Justicia. Entonces, allí hubo un mensaje. O sea, yo no soy para que tú veas, yo no soy poco optimista respecto de los aprendizajes que tiene la gente de Venezuela. Si hay algunos aprendizajes, nos falta en muchas cosas, pero por lo menos en lo que significa ser inteligente con el tema de la calle y saber escoger liderazgo político. Yo creo que ya estamos avanzando. O sea, en ese sentido soy más optimista. Yo creo que estamos avanzando.